¿Coronel, está bien? Sí, estoy bien. Ese pulpea quedó solo en la casa. ¡Largo, Rojas! Con nosotras. Vamos, muchachos. Adelante, adelante. Equipo Alfa, el traslado de los detenidos se efectuará en 10 minutos. Hay que llegar al sitio pactado. Sepúlveda, salga con las manos en alto. No hagas todo más difícil, hombre. Usted sabe que tiene que pagar por lo que hizo. ¡Salga! ¿Y, coronel? ¿Entremos? No. Adentro tiene todo un arsenal. Gracias, teniente. Copiado. Mi mayor, el avión fantasma que sobrevuela la zona no detecta ningún tipo de movimiento. El cobarde de Sepúlveda se voló. Muchachos. Cubran la parte de atrás. Avancen. Irma, la entrada. Despejado. ¡Líndase, mi coronel! Z2 a comando. Una ambulancia. El coronel está herido. Sí, mi coronel, ya mismo. ¡Urgente! Ya es tarde, mi coronel. Está muerto. Sepúlveda se mató. ¡Mi coronel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pero no ha debido terminar así. Él mismo se encargó de dañar todo lo bueno que hizo en su carrera. Él hizo cosas buenas. Y, cuando se sentí fuerte, él estaba en su carrera. ¡Mi drena así! El baile no se mira. ¡Suscríbete! El cuarto de la calle. Gracias.